¿Consiguen los puntos, no? Sí, lamentablemente no conseguimos lo que queríamos y creíamos haber tenido el partido y se nos fue con pequeños detalles y pagamos caro los errores. ¿Qué crees que le faltó en el segundo tiempo para mantener esa venta? Bueno, creo que nos pesó mucho el haber recibido un gol empezando el segundo tiempo. Por allí no estábamos muy atentos al principio y creo que eso nos costó el partido. ¿Cómo sentiste la línea defensiva? De verdad que muy bien, me siento cómodo con mis compañeros, creo que hicimos un excelente partido y bueno, a seguir trabajando. Ahora a pensar en Chile, ¿no? Sí, pensar en Chile, regal complicado, pero a sacar puntos como sea. Bueno, que sigan apoyando, sé que estamos pasando por un mal momento, pero seguiremos dando el todo por la camiseta.